Hola a todos, ¿cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube. Acá estamos, es firme junto al pueblo, como cada vez que suceden cosas, como todos los días. Gracias a ustedes por estar del otro lado y voy rápidamente porque hay mucho. Voy a analizar a Boca, voy a analizar a River, el presente de Borja, voy a analizar lo que pasó con Independiente, voy a hablar de Racing, de Copetti, de la beca de Piyud, etcétera, etcétera. Así que quédense porque ya mismo quiero hablar de Boca, pone Archie, quiero hablar de Boca, gente, quiero hablar de este Boca que de a poquito empieza a recuperar la memoria. Hoy fue un equipo que enfrentó a un conjunto serio como el del ruso Zindinsky, un equipo copero, un equipo que está obviamente en instancias decisivas de Copa Libertadores, que tiene jugadores de mucha jerarquía, y Boca fue un equipo donde recuperó la memoria. La defensa me parece que no hay que tocarla, está bien, Advíncula está firme, Zambrano, Rojo, Fabra, la defensa no hay que tocarla. Rossi, para mí, es un arquero que obviamente siempre te cumple, la gente hoy pidió para que el Consejo le renueve el contrato, veremos qué ocurre. El mediocampo, la única certeza, Ibarra, es que no tenés que tocar más a Varela. Varela no sale más del equipo, basta, olvídense, Varela ya está en un nivel por encima del que había demostrado Venega en su momento, del que había demostrado Gago, del que había demostrado, no sé, jugadores que tenían esa exquisitez más que la garra, como la de Chicho Serna, como la de Blas Armando Junta, la de otros futbolistas que iban un poco más al roce. Varela es un jugador que no tiene que salir más. Varela hace todo bien, tiene lectura de juego, tiene primer pase, tiene recupero limpio, tiene jugadas que ya está adelantado, está una jugada adelantado, siempre, siempre. Tiene panorama, tiene velocidad, tiene llegada, por eso Varela no tiene que salir de este equipo. Oscar Romero me parece que hay que reinventarle la posición, a mí no me gusta, en el lugar de donde lo pone el Nero Ibarra. Otro pedido que hago es que el Changuito Ceballos tiene que jugar de titular, Changuito Ceballos no tiene que perder lugar, Changuito Ceballos es el futuro de Boca. Y Villa, sinceramente, gente, yo le quiero decir al hincha de Boca que me comente, yo me cansé de Villa. Golazo, golazo. Magistral pegada. Ahora, siempre hace goles en partidos chiquitos. Villa, siempre haces goles en partidos chiquitos. Villa, tenés que demostrar, no sé si te va a dar el tiempo porque se te termina el contrato, veremos si te lo renuevan, si te querés quedar, si te querés ir. Ahora, Villa ya está. Yo, sinceramente, estos goles no me los voy a comer porque a mí me da la sensación de que Villa siempre aparece en partidos chiquititos. Vázquez, listo. El que no tiene que salir, el que yo acerté, el que tiene que jugar siempre es el pibe Vázquez. Van Vázquez. ¿Se acuerdan cuando llegó Benedetto? Les dije, gran error de Riquelme traer a Benedetto, suplente del Elche. Bueno, Vázquez hoy hizo todo bien. Vázquez es el 9 de Boca. Vázquez, no te vayas. Vázquez, no vayas al fútbol europeo, no vayas a ningún lado. Quedate a romperla en Boca, tenés futuro. Le pido a Ibarra, al Consejo, a quien dirija, al próximo entrenador de Boca, que le dé el lugar a Van Vázquez. No puede salir Vázquez de este equipo. Vázquez no puede salir. Es el 9, es lo más parecido a Palermo, que tiene Boca en mucho tiempo. La aparición de Vázquez es una aparición de las que no hay habitualmente. Y Vázquez está siendo potenciado porque él sabe que Benedetto corre con desventaja, que Benedetto está apuntado, que Benedetto no sabemos si va a seguir o no, que Benedetto fue tentado del Inter, de Porto Alegre, no importa. Vázquez tiene todo para triunfar en Boca y espero que Ibarra, que Riquelme, que el técnico que venga, que una marioneta, que el que sea, lo banque a Van Vázquez. Van Vázquez es el 9 de Boca. Boca Ramírez me parece que también empieza a cumplir un ciclo. Es jugador para segundo tiempo, tiene que jugar Ceballos, como dije. Paul Fernández siempre rinde. Boca parejito, Boca ante un equipo que es un equipo serio. No le ganó a un equipo de cabotaje. Por eso, insisto, de a poquito empieza a recuperar la memoria y creo imperiosamente que Riquelme tiene que ir a buscar un entrenador, que tome decisiones. Boca necesita un entrenador, un cuerpo técnico, acorde a la historia de Boca. No porque Neri Ibarra no esté a la altura de lo que pretende ser un técnico de Boca, sino que vas a quemarlo. Riquelme, lo vas a quemar. Si sos amigo de Ibarra, protegelo. Sácalo. Trae un técnico con espalda. Trae un técnico que pueda absorber la presión que significa dirigir a Boca y dirigir un plantel con muchos cegos, con mucha jerarquía, con cuentas bancarias que son millonarias. Bueno, hay que administrar un poco más, un poco más de lo futbolístico. Y no sirve tener un coach, no, no, no. Tenés que tener carisma, personalidad, liderazgo. Pero liderazgo en serio. Por eso, Riquelme, protegelo al Neri Ibarra y traer un técnico acorde a la historia de Boca. Buen triunfo de Boca sobre estudiantes para ganar confianza y encarar lo que queda del campeonato. Sigo. Quiero hablar de River, del candidato a quedarse con la Liga Argentina. Quiero hablar con el mejor plantel del fútbol argentino. Con los millones de dólares que Gallardo tira a la cancha. Le sobran jugadores. Gallardo tiene el mejor plantel de América. Hoy Gallardo, en un momento determinado, escuchen bien, escuchen bien esto. A la parrilla, a la parrilla tiró. A De La Cruz, a Enzo Pérez, al pibe Solari, a Borja, a Juanfer Quintero. Un escándalo. Tiró Proboleta, Molleja, a Chura, Chinchuline. Puso toda la carne al asador frente al Docibi, que lo tenía Cauterucho, que después de siete partidos hoy no podía ni correr el colectivo. Un equipo desapacible. Obviamente, el mejor de Aldocibi fue Debeki. Salvó la goleada estrepitosa, pero me quiero parar. Me quiero parar en la Pantera. Me quiero parar en el Cafetero. Me quiero parar en Borja. Miren el gol. Miren el gol que hizo Borja. Lo quiero compartir, porque... Este tipo de jugadores, mientras lo estoy buscando, este tipo de jugadores, le hacen bien al fútbol argentino. Este tipo de jugadores, me parece que deberían, deberían estar mucho tiempo. Y miren la calidad que tiene el Cafetero. La Pantera Negra. La Pantera Negra. Miren el golazo que clavó sacando del medio a este muchacho. Otra vez. Ahí va, miren esto. Sacando del medio. Sacando del medio. Yo después de Francescoli, después de Francescoli, es lo más parecido que vi. Para mí es Lukaku. El morucho es más que Lukaku. Este colombiano le va a traer muchas alegrías. Muchas alegrías al hincha millonario. Miren el golazo. Asistencia. Asistencia perfecta, gente. A Beltrán. Asistencia perfecta. A la vecino. En los otros dos goles de River. Un banco increíble. Un banco increíble. Tiene el Munico Gallardo. River, gran, gran candidato. A quedarse. A quedarse. Y denme bola con este campeonato. Yo creo que River se queda con este campeonato. Ya no hay dudas. El resto tiene que empezar a querer competir por el segundo puesto. Porque este equipo, este equipo es cosa seria. Me parece que Borja le va a dar el salto de calidad. El banco del suplente de River es increíble. A ver qué decide el colombiano. A ver qué decide el colombiano. Creo que se viene trabajando. Tratar de ayudar al equipo cuando me necesite. Y creo que la verdad me voy muy contento por eso. Hiciste un gol y estuviste solidario con el otro. Lo podrías haber pegado vos también. Sí, sí. Sino que el defensa me cerró bien. Y vi ahí a Beltrán que estaba solo. Y obviamente hay que pensar en el equipo. Me gusta tirar un poquito de magia también. Un poquito, un poquito. Creo que cuando toca, toca. Aparece un poco con eso. Pero bueno, yo creo que siempre con el respeto hacia el rival. Gracias. Muy bien, muy bien. Felicito a Borja. Felicito a Borja. Lo aplaudo. Lo aplaudo a Borja. Cuando dicen que si le gusta tirar magia, yo se lo traduzco. En modo conurbano, gente. Le gusta vender humo. El morocho le encanta vender humo. El morocho sabe. Es taquillero. El morocho sabe. Sabe que tiene carisma. Sabe que va a ser en poco tiempo ídolo de River. Yo creo que ya, por lo poquito que demostró frente al Docibi, está para estar a la altura de Enzo Francescoli. Yo creo que Francescoli se tiene que estar preocupando, más allá de los goles que haya hecho Francescoli. Francescoli era un jugador muy querido, muy querido. Ídolo, millonario. Pero mírenle la cara. Este colombiano no es como los colombianos que pasaron por River. Hay una diferencia abismal. Ya se los digo. Ya se los digo. No le ata a los cordones Juanfer Quintero. No le ata a los cordones Falcao. Este colombiano va a ser más que Francescoli. Acuérdense de lo que le digo. Se palpa. Se percibe. Es un jugador que te marca la diferencia desde lo futbolístico. Y además es un futbolista que en poco tiempo, acuérdense de lo que yo les digo, va a estar en el corazón millonario. Va a estar en el corazón del hincha millonario. Porque ya lo han adoptado. Este morocho juega. Este morocho va para adelante. Es una locomotora. Es un tren. Acuérdense. Clásico frente a Boca en la bombonera. Este colombiano va a meter una locura. Este colombiano va a hacer goles. Este colombiano no es un colombiano como los demás. Que si gana le da lo mismo. Que si pierde también se van de joda. No, no. Este colombiano me parece que Gallardo. Pum. Donde apuntó. Pum. Hacer todo, eh. River está subiendo el nivel. River vuelve a ser River. River dejó la marea de fondo. Estaba mareado. Estaba medio groggy. River ahora empieza a ser un equipo serio. Me gustó mucho Zuculini. Zuculini empieza a ser la bandera del medio campo. Empieza a reemplazar a Enzo Pérez. Enzo Pérez que ya entra en el segundo tiempo. Está para, por ahí, bancar un poco la pelota. Para manejar el equipo. Es el estratega de Gallardo dentro del campo de juego. Bien barco. Bien barco. Y además, reitero, el banco de suplentes. Te tira toda la carne al asador, Gallardo. Te tira 12 palos. 12 millones de dólares. Así, tomá. Y eso que todavía no son titulares. Y otra cosa. Me quiero parar en Beltrán. Beltrán que está siendo un poquito eclipsado por el morocho, por la pantera, por el cafetero. Beltrán no para de hacer goles. Beltrán volvió con hambre. Beltrán quiere revancha. Hablaban de Julián Álvarez. Ya nadie se acuerda de Julián. Hablaban de Enzo Fernández. Ya nadie se acuerda de Enzo Fernández. Armani sigue siendo figura. Los del fondo bien paraditos. Si bien Aldocibi no fue un equipo para tener una talla, para que sea una vara medianamente aceptable futbolísticamente hablando, creo que River empieza a recuperar el sentido de pertenencia y el ADN de Gallardo. Así como dijimos que había un ciclo cumplido en aquel momento, ese ciclo cumplido se cumplió y ahora arranca este ciclo. El ciclo de este morocho, de este morocho, del cafetero, de la pantera, apuesten por el morocho, vende humo. Al morocho le gusta vender humo y juega bien en la pelota. Va a ser ídolo de River. Y acuérdense que lo va a pasar, lo va a pasar a Enzo Francescoli. Sigo, quiero hablar de Independiente. Quiero hablar de este pésimo momento futbolístico de Independiente. Lo político, vayan al video de ayer, mano a mano con Borsa, uno de los partidarios que más sabe de la vida de Independiente. Y ahí tienen todo desmenuzado la interna política que hoy vive el club. Que está atravesado y obviamente tiene que ver con lo deportivo. Pero hoy, hoy el equipo se desangra. Hoy quiero levantar la bandera de Claudio Graff. ¿Saben por qué lo banco a Claudio Graff? Primero, porque es un técnico que en tres partidos me demostró más personalidad que 32 partidos de Eduardo Domínguez. Graff es un técnico que toma decisiones. Es un técnico serio. Me contaron que labura. El tipo llega temprano, que hace trabajar el plantel, que los hace correr, que les hace hacer salto en largo, salto rana. Que saltan los conos, que van de un lado hacia el otro y que mueven la pelotita. Que hace trabajo de pelota parada. Después el equipo es un desastre futbolísticamente. Pero bueno, quizás los resultados vengan. Y quizás Independiente, la mejor salida sea que busque un técnico. Es inadmisible. Es inadmisible pegarle a Claudio Graff. Por eso, digo, pero que les marco la gancha. Porque ahora salen a pegarle a Claudio Graff de manera injusta. Porque a Eduardo Domínguez le dejaron 32 partidos y el único que levantaba la voz era Quienes Habla. El loquito. Yo era el que no lo bancaba Eduardo Domínguez. Sinceramente me daba cuenta que es un equipo vago. Un equipo deprimido. Un equipo sin alma. Un equipo sin actitud. Por eso, a Claudio Graff, hasta que venga un técnico como Heimse. Un técnico que tenga nombre, que tenga chapa, que tenga peso específico. Lo voy a bancar. Claudio Graff, con dos o tres cositas, me demostró que... No sé si está para la primera de Independiente. Pero al menos tiene un poquito más de personalidad que el propio Eduardo Domínguez. Graff, te quiero decir una sola cosa. El gol que le hicieron a Independiente es inadmisible. El gol que le hacen a Independiente, a Gusto Lotti, que es un 9 que jugó en Racing. Que Puccinelli. Sinceramente le levantó el nivel a este equipo que era un pobre equipo tucumano. Y ahora lo hace un equipo competitivo. El gol que le hicieron al minuto es inadmisible. Yo creo que Vigo, el propio Barreto, el propio Lazo, el uruguayo Nuevo Lizalde, que no sabe dónde está parado. Basta, basta de Marcones. Basta, basta. Marcones, hincha de Independiente, que vaya a la tribuna. Que vaya a la sede a pedir que haya elecciones. Que Marcones vaya y haga flamear la bandera. Que Marcones, oficio de hincha. Porque sinceramente, sinceramente, se ve un jugador que no tiene picante. Es un jugador desabrido, es una miranesa de soja, es un futbolista que no te da el salto de calidad. Independiente lo pagó, no vino gratis por amor a la camiseta, Marcones. Marcones vino para ser el estandarte de Independiente. Y pareciera que es Fernández. Parecía que es el Momo Venega que hace poco tiempo que llegó, está lesionado. Parece Ferreira que jugó dos partidos en tres meses, que lo trajo Montenegro. Y no sabemos para qué. Por eso, le quiero hablar a cámara a Claudio Graff. Sé que lo vas a ver este video, Graff. Yo te digo, pone a los pibes, Graff. Basta, basta de jugadores mediocres. Y es fuerte lo que digo. Basta de jugadores medio pelo. Basta. Basta de los Marcones. Basta de los Fernández. Basta de los Chucky Ferreira. Basta de los Lucas Romero. Basta del arquero Sosa. Basta. Basta. Empezá a poner a los pibes. Lo quiero ver a Pozo. Quiero ver a Pozo. Quiero verlo más tiempo a Chila Márquez. Quiero verlo a Márquez. Quiero ver al pibito este, Vallejo. Quiero ver a jugadores como Santiago Rodríguez. Juveniles que de a poco van teniendo rodaje. Dejalo Barreto que es un pibe del club. Basta de Vigo. Basta. Basta. Por algo te lo descartó Gallardo. Basta de Vigo. Basta de Sosa. Basta de Lucas Romero. Basta de Marcones. Basta de Fernández. Basta. Basta de Venega. Basta de Ferreira. Listo. Que se queden en domínico. Que entrenen. Que Independiente juegue con los pibes. Y espero que el próximo partido juegue de local. Ante su gente. Lo banco a Claudio Graff. Hasta que traigan un técnico como Heimse. Que insisto. Y lo pido. Heimse tiene que ser el técnico independiente. Hasta que no venga un técnico con una buena proyección. Un técnico que venga como para hacer las cosas importantes. Lo banco a este pibe. Lo hacemos pensando que vamos a un tiempo más. Es muy difícil trabajar pensando que es un partido más. O tres días más. Es muy difícil porque es muy difícil programar o armar una semana de trabajo. O lo que sea. Así que nosotros lo hacemos pensando que vamos a estar un tiempo más. Vas a dirigir contra Colón entonces. Es así por lo que decís. Hoy sí. Hoy sí. Sí, sí. Perfecto. Pero claro, claro, Edul. Claro, Gastón. A Gastón obviamente es un periodista que lo respeto. Hoy lo crucé en Twitter porque le empiezan a contar. Sacó un punto de nueve. Y por qué no le contaban a Eduardo Domínguez. Este pibe que pone la cara. Este pibe que se encontró dirigiendo la primera de Independiente. Y que obviamente yo coincido con todos que tienen que ir a buscar un técnico serio. Y espero que Montenegro empiece a laburar también. Porque Daniel, Daniel Montenegro, el Rolfi Montenegro, es parte también de esta hecatombe. Es parte de todos estos refuerzos que vinieron. Es parte de este momento deportivo pésimo que vive Independiente. Que parece un equipo de la primera nacional. Yo creo que este equipo juega contra Chicago. Juega contra comunicaciones. Juega contra equipos de la B Metropolitana. De la tercera categoría. Y no sé si le gana. ¿Y quién es el responsable deportivo? Montenegro. Entonces, cuéntenle también a Montenegro. Cuéntenle también a Eduardo Domínguez. El tendal deportivo que dejó. Lo banco a este pibe. Hasta que venga un técnico serio. Lo voy a bancar. Levanto la bandera de Claudio Graf. En tres partidos, por más que Independiente no haya ganado. Me ha demostrado que tiene personalidad. Para terminar, quiero hablar de Racing. Quiero hablar de la Academia Racing Club. Gran partido, gran partido de Copetti. Sinceramente pensé que Copetti era un futbolista que había llegado para... No sé, quizás no darle mucho rédito a este equipo de Racing. Pero el chaqueño no para de hacer goles. El chaqueño es cosa seria. El chaqueño lo tiene que comer siempre. El hincha de Racing lo tiene que bancar. Lo tiene que bancar porque le va a dar muchas alegrías. Hace goles en los clásicos. Hace goles en partidos de locales cuando son calientes. Partidos de visitantes. Es un futbolista que es una roca. Es una roca. Los que chocan, los defensores que lo van a pechar, rebotan. Copetti, la gran figura de la Academia en el triunfo frente a Central Córdoba. De Santiago del Estero, por ahora, Balbo. Por ahora Balbo, todo muy lindo. El perfume europeo, la ropa italiana. Pero hay que laburar. Con este el overall, empezá a laburar. Llamar al huevo rondina, preguntarle qué es lo que le falta a este equipo. Y empezar a generar un poquito más de empatía con el grupo. Sigo con Racing Cortito. La beca de Iván Pichu, en cualquier momento se corta. Pichu, ya está Pichu. Ya le diste todo a Racing. ¿Por qué no te pones el buzo? ¿Por qué no colaborás en el cuerpo técnico? ¿Por qué no le das una mano a Gago, a Insuba? Ya está. Ya está. Basta de la beca esta de Pichu. De ser jugador. Y sinceramente no rendís. Y para terminar con Racing. Quiero que Alcaraz sea titular siempre. Entró y marcó un gol. No sé qué le pasa. No sé qué le pasa. Pero sinceramente me parece que tiene las ganas. Las ganas para estar en el primer equipo de Racing. Igual que el Paraguayo Rojas. El Paraguayo Rojas. Y Alcaraz. Titulares. Ticulares. Y después un párrafo aparte para Cardona que está pintado al óleo. Tres palos pagó Racing. Pintado, colgado. Como un cuadro en una oficina. Así está. Ni siquiera entra. Ganó la academia. Y me parece que de esta manera. No digo que sea candidato porque Racing nunca sabés si es candidato o no. Pero de a poco Racing empieza a tener síntomas. Aunque sea de ser un equipo para respetar. Gente. Gracias por estar del otro lado. Gracias por darle me gusta. Por compartir. Por pasar por la boletería. Por comentar. Y por suscribirse. Nos vemos la próxima. Y que tengan todos una buena semana. Chau. Chau.